Bueno, estamos aquí en el Camino Aéreo de Malvinas. Bueno, hay una felicidad política todavía, ¿eh?, por aquí. Pero nuestra visita merece, en primer lugar, bueno, el barco es un semáforo, pero es un distribuidor de tránsito. Se puede circular a que cambie el color. Así, del lado contrario, y van a ver ustedes muchas veces que se suspiran el color rojo, pero por la larga fila que se da en la dirección contraria. Bueno, este es el Arroyo El Rey. Aquí, en este lugar, ha perdido la pesca. Por debajo de este puente de Arroyarios. Ahí está. Y el siempre puente de madera. El denominado Puente Viejo. Testigo de... ...100, 600, 600 de crecea del pueblo de Arroyo. Y recordé que por la sequía que tuvimos durante los tres años, han crecido algunas especies, justamente propias de esta zona. Y aquí es donde se pesca lo que en estos días está perdiendo el agua. Están asientos del Arroyo El Rey, con la colombia y el aporte que hacen otros cursos. Están asientos del Arroyo El Rey, con la colombia y 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 la colombia. Están asientos del Arroyo El Rey, con la colombia y la colombia y la colombia y la colombia. Hoy con una temperatura más de... ...de otoño, tirando para invierno. Lo que hace que todo el mundo... ...es loca...abrigado. Este es el Arroyo El Rey. Aquí no está prohibida la pesca en este... ...puente. ¡Puente! Es lo que se dirigen al puente de Madera.